Fue un antojo Si bien sabíamos que no podía ser Y si seguimos por la pasión Que no pudimos nunca contener Nuestro antojo Fue culpa mía y culpa de ti también Amargo y dulce, triste y alegre Y eso nos hizo ceder Optamos por la razón Despedimos el amor Reprendimos la pasión Rogándole al ser supremo Optando por la razón Suspendimos los te quiero Decidimos sin más besos Separarnos Y ahora yo logro entender Lo que tú sentías Y es que yo también Sé que te quería Y por antojo te amé ¡Gracias! 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 Y ahora yo logro entender Lo que tú sentías Porque yo también Sé que te quería Y por antojo te amé Y por antojo te amé Por antojo te amé Por antojo te amé Por antojo te amé ¡A la 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 la! Por antojo te amé Mamá linda tú lo sabías Por antojo te amé Por antojo te amé Lo que yo sentía Por antojo te amé Y tú me antojabas también Por antojo te amé Por antojo te amé Por antojo te amé ¡Gracias!